este es el último vídeo miren cómo quedó las tortitas de carne miren queda un poquito más vamos a terminar de hacer el arroz amarillo quedó no se me quebró delante de ustedes los volteé tampoco ni ese no se me quebró miren cómo queda miren cómo quedó y con bajo fuego así son fiestas muy sabrosas con sabor con sal y queda un poquito y luego tribunal de hacer iguales en espanguetis también